bueno el acorde que van a aprender a tocar va a ser do siete los que ya saben tocar el do hacen un do normal y solamente van a agregar el meñique en la tercera cuerda en el tercer traste ok este sería el do solamente deslizamos dos trastes y sería D y el E y podemos seguir bajando F G A y B normalmente llegaríamos yo creo que máximo al G al G perdón y ese se toca el mismo bajeo con el dedo anular bajo primario la cuerda de arriba bajo secundario ok aprendanse estas posiciones y